Si eres fan de Nintendo y tienes una 3DS, prepárate porque esto te va a calentar. Resulta que Nintendo cerró los servidores en línea de la 3DS. Los usuarios no pueden descargar los DLCs que han comprado, sí sí, lo escuchaste bien, se quedaron sin su contenido extra. Para ponernos en contexto, Nintendo 3DS, al igual que Wii U, dejó de tener soporte en línea esta semana. Y aunque la noticia ya era bastante triste, lo peor vino después. Resulta que muchos usuarios descubrieron que no podían volver a descargar el DLC de juegos como Super Smash Bros. para Nintendo DS. A pesar de haberlo comprado anteriormente. Ahora, aquí está la jugada rara. A diferencia de otros juegos donde puedes acceder al DLC directamente desde la Nintendo eShop, Super Smash Bros. para Nintendo 3DS nunca puso sus DLCs en la tienda. Así que para acceder a ellos, tenías que entrar al juego y conectarte a la Nintendo Network. Pero claro, con el cierre de los servidores ya no es posible. Algunos dirán que técnicamente Nintendo no mintió. En su aviso, dijeron que se podía descargar el contenido previamente comprado desde Nintendo eShop. Pero vamos, ¿no es un poco engañoso cuando hay juegos que solo te permiten acceder a su DLC dentro de la aplicación? Los fans de Super Smash Bros. para Nintendo 3DS están que trinan. Este incidente ha vuelto a encender el debate sobre la propiedad digital. ¿Es justo que compras un juego y su DLC y que luego te quedes sin acceso a ellos? ¿Comprar un juego y su DLC no es tenerlos? Entonces, Altamar es perfectamente correcto, comentó un usuario. Hace referencia a la piratería como una forma de recuperar lo que ya había comprado. Aunque hay quienes piensan que Nintendo no actuó con mala fe y que simplemente fue un descuido, la mayoría de los fans están furiosos. Y aunque algunos ya han contactado a Nintendo y se les ha dicho que se hará un reporte, hasta ahora la compañía no ha dado señales de resolver el problema. Entonces, ¿qué esperan los usuarios de 3DS? Y más importante aún, a los fans de Nintendo. La verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que este incidente pone en manifiesto los riesgos de depender de la era digital para nuestro entretenimiento. Esperemos que Nintendo se dé cuenta del descontento que ha causado y encuentre una solución pronto. Mientras tanto, si eres de los afectados, mantente alerta y no dejes de presionar a la compañía para que devuelvan lo que es tuyo.